Los medios de comunicación están informando que solamente la bancada oficialista rechazó debatir el tema de la inmunidad. Ese es un tema que lo debatimos aquí el martes, el diputado no estaba aquí. Pero es que por ese debate, perdón, solamente votaron tres diputados de la oposición, más ninguno, es decir, que sus propios compañeros le están negando el debate a ellos. Porque enfoque usted allí, enfoque usted allí, la bancada de la oposición que está pidiendo debate, el país está viendo que está vacía porque están organizando una marcha titulada Con mi corrupto no te metas. Es todo, presidente.